Te pido que me perdones, de verdad. Para. Mira que entre la olora, copete y todo lo que habláis me tenís María. De verdad, no me importa. Pero es que necesito tu perdón. No seas mala conmigo, tú no eres así. ¿Así cómo? ¿Ingenua? ¿Tonta? ¿La que te perdona todo? No. Ya no soy así. Yo todavía te amo. Sí. Todavía tenemos una oportunidad. Ya, tomémosla, hagámoslo, por favor. Seamos una familia feliz. No una familia perfecta, sí, para la foto. No, una familia feliz de verdad. Mi amor, ahora estamos más unidos que nunca. No solo por todo lo que hemos vivido. Sino porque... guardamos un secreto juntos. Entiende. Jamás en la vida... voy a volver a estar contigo. Yo me casé tan enamorada. Te amaba. Pero me cansé. Lo echaste a perder todo. ¿Y sabes qué es lo peor? que no me importa. Necesitamos hablar contigo, Emma. ¿Ves? Es importante. Gustavo, déjalo solo. No, 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 no. En este caso, yo creo que es importante que Gustavo esté presente. Sí. Sí. Va a tener que ser fuerte, hermanita. Tú también, Gustavo. Hola. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Dios mío, ¿qué pasó ahora? Por favor, ¿qué pasó? Mira, mira, escucha. Solo escucha, por favor, ¿ya? Escucha. Cuando tú estabas embarazada, Sara te ayudó, ¿te acuerdas? Sí, me cuidó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque ella abusó de esa situación y... Bueno, ella lo confesó todo, la... ¿Qué confesó? A ver, ¿qué confesó? A ver, ella... Reemplazó las vitaminas que tú estabas tomando por un medicamento muy fuerte. Por un antidepresivo. Emma... Ella te provocó la muerte. Otro trámite importante que hacer. ¿Y tú qué haces aquí? Te dije que fueras donde el contador. No estaba en su oficina. Necesita algo. Que me dejes solo y no vuelvas a cometer la ordinariez de seguirme. ¿Qué te crees? Usted no me está dejando otra alternativa. ¿De qué estás hablando? De usted. De su humor. De sus llamados telefónicos secretos. O me cuenta usted mismo lo que está pasando. O voy a tener que... ¿Qué? ¿O vas a dar en qué qué? Averiguarlo por mis propios medios. Pero si yo no te estoy ocultando nada, Mónica. Controla tus nervios. Y haz lo que toda mujer casada hace. Haz... Haz compras. Y espera a tu marido sin hacerle preguntas. ¿No querías juzgar a la dueña de casa? Pues hazlo. Pero en este momento a mí déjame en paz. Yo te quería pedir disculpa. Por todo. Entiéndenos. Teníamos que decírtelo. ¿Cómo saben que... Que fue Sara? Permiso. Y tu pastilla. Y la base. De nada. Fue ella. Hermana. 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 Mi guagua. Por eso. ¿Por qué? ¿Por qué ella me dio... ¿Por qué me dio una pastilla? ¿Por qué? ¿Qué le hice? O sea, ¿qué le hice yo a Sara? No. No. ¿Por qué me dio pastilla a mí para perder mi guagua? ¿De qué estás a... ¿Qué? ¿Por qué? Escúchame. Escúchame. Tú no le hiciste nada. Ella quería que el único heredero, Ristail, le fuera a Lucas. Por eso hizo todo esto. ¿Qué? ¿Y dónde está esa huevona? En este momento es lo importante. Por lo mismo, cobrón. Mira cómo está. Mira cómo lo dejó la loca de tu esposa, huevón. No, no, no. Lamentablemente sí, Eva. Ella me lo dijo dos veces, pero nadie quiso creerlo. No. Sí, yo también. No, no. Tú. Tú, tú, tú la metiste. ¿Cómo? ¿Cómo metiste a esa mujer? ¿Por qué? Dime, ¿qué le hice? Dime, ¿qué le hice para que me hiciera una cosa así a mí? ¿Qué le hice yo a ella? Dime, ¿por qué? Dime. Perdón, Eva. Te entendemos perfectamente. No, 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 no. No, 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 no. Tú me dijiste la verdad. Eso, tú me habías dicho la verdad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Estela. ¿Qué quieres? Así es que esta es tu guarida, ¿eh? Bueno, no está mal para una recién resucitada. Déjate, chistefome, si dime, ¿qué es lo que quieres? Necesito apelar a tu buena voluntad y sé que la tienes. No estoy tan seguro. Mira, no, no puedo irme hoy. Necesito que me des un tiempo más para estar en casa. Nunca pensé que Fernando Ristachle iba a venir a mi propia casa pediendo una prórroga. Sí. Lo estás gozando, ¿no? Enormemente. Sí. Bueno, puedes estar satisfecha, Estela, porque una vez más me tienes en el suelo. No te creo. Tú sabes lo difícil que es para mí pedirte un favor, Estela. ¿Eh? Por favor, mira, un día, un solo día más. ¿Por qué? ¿Qué estás tramando ahora? Mira, solo te pido un favor, puedes o no. Ya, mi amor, tú tienes que hacerle en caso a todo lo que te diga la tía Belén, ya. Yo prometo que te voy a ir a buscar lo antes que pueda. Sí, mi amor, yo también te quiero. Chao. Tenemos que hablar nosotros. Sí. Ya, hablemos. Paola me contó todo lo que tú hiciste. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No entiendo. Ay. Ya te fueron con el cuento de lo del hijo de Ema. ¿El cuento? Me contó que tú, tú misma le confesaste lo que habías hecho. Paola está loca, Pedro. Paola está loca. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe que Paola está loca. Y mucha gente está diciendo lo mismo de ti. Que estás loca. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí me importa lo que tú pienses. ¿Tú piensas que yo estoy loca? Yo pienso que tú has estado bajo mucha presión. Y que no estás pensando bien. Ya. Yo me voy a acostar mejor. Pásame mi cartera. Pásame mi cartera, Pedro. Pásame mi cartera. No, déjame. Cuando a Ema le pasó lo... Lo que le pasó... Le hicieron muchos exámenes a ella. Y dentro de los exámenes que le hicieron, le hicieron un examen de sangre que reveló altas cantidades de un antidepresivo muy fuerte. Este antidepresivo... Fuiste tú, ¿verdad? Tú le cambiaste la pastilla. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a mi hermana? ¿Por qué? Yo... Yo no hice nada, te lo juro. Mi amor, yo... Contéstame. ¿Por qué? Yo soy tu esposa, mi amor. Yo soy tu esposa. Tú tienes que creerme a mí, por favor. Tienes que creerme. Pedro. No te creo nada. Nunca. Más en la vida... Yo no te voy a creer nada. Y no te quiero ver. Nunca más. Nunca. Estás viendo Reserva de Familia. Con el auspicio de Super Días de Claro. Te salvamos con los mejores clares. Cámbiate a Claro. Llegaron los Super Días, Claro. Plan Multimedia cuenta exacta a solo 14.990 pesos. Y llévate un Galaxy E a costo cero. Aprovecha hasta un 30% de descuento en planes multimedia. Vuela a nuestras sucursales. Yo soy Claro y me gusta. Filtra el frío a 2 grados bajo cero para una textura suave y más fría. Crystal Light. Serpes a día para hombres fríos. Es un golazo de ITES. Solo hasta el lunes 15 de octubre. Todos los televisores, todas las marcas, todos los modelos. Hasta 9 cuotas sin ITES. No te lo puedes perder. Solo en ITES. Esta temporada, el sol es mío. Corona lo soluciona. Me gustaría celebrar el aniversario de mis papás porque gracias a ellos soy la persona que soy. Celebra la vida de hoy con estas increíbles ofertas. Guachalomo sobre costilla, 3.990 pesos el kilo, pagando con tu CMR o recompra Banco Falabella. Por la compra sobre 3.000 pesos en cualquier corte de vacuno o cerdo, lleva tu six pack cristal a solo 990 pesos. Ven a TOTUS y podrás ganar muchos premios para mí, para ti, para TOTUS, TOTUS, para la vida de hoy. El paso del tiempo cambia el tono de las cosas. Lo mismo pasa con tu piel. Renuévala con Nivea Aclarado Natural. Su activo bioaclarante estimula la renovación celular y ayuda a eliminar y prevenir futuras manchas en la piel. Recupera tu tono natural. Nueva Nivea Visage Aclarado Natural. Nivea. 100 años cuidando tu piel en cada momento. ¿Y esto? Es su premio por haber usado su tarjeta Ripley. No me lo van a creer. Nos tenemos que ir a Ripley ahora. Vamos. Vuelve YouWin. Tus compras con tarjeta Ripley sobre 5.000 pesos te regalan un cupón premiado. Con premios para tu próxima compra con tarjeta Ripley. Premios en la tienda de hasta 30% y premios de hasta un 50% en comercios asociados. Además tu cupón YouWin participa en el sorteo semanal de un millón de Ripley puntos. No te pierdas YouWin. Obtén ya tu tarjeta Ripley. Solo Claro te hace vivir experiencias únicas. Y porque una vez no es suficiente. Queremos que vuelvas a sentir el espacio entre la tierra y tus pies. Vive la mejor música del mundo con Claro en Lollapalooza 2013. Exclusivo para clientes Claro. Compra tu ticket desde el 10 al 18 de octubre. Y participa en un sorteo para que te devuelvan el valor de tu entrada. Habrán 10 entradas diarias. Descarga tu código en clarochile.cl slash claroclub. Y participa cuando quiero vivir la mejor música del mundo. Yo soy Claro y me gusta. Estás viendo Reserva de Familia. Toma tona esta, te voy a sentir mejor. No quiero. Yo siempre supe que esa hueona era una loca. Pero no te preocupes. Que me voy a vengar de ella. ¿Para qué? Si el daño ya está hecho. Pero esa hueona no se la puede llevar en gratis. ¿Y qué va a hacer? Matarla. No merecíamos todo esto. No merecíamos que mi hijo no naciera. ¿Por qué estás diciendo? Imagínate. ¿Cómo lo habríamos criado? Como monstruo. No, tú estás choqueado. Por eso estás diciendo eso. No quiero, te dije. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Empieza por dejarme sola. ¿Cómo no? No voy a estar molesto contigo. Si lo único que recibo de ti es desconfianza. Y no lo encuentra comprensible. Me enteré por Miguel y por la empleada de esta casa de algo sumamente importante que usted debió haberme contado. ¿De qué? ¿De qué te enteraste? ¿De la estupidez que dijo Estela que nos ibas a sacar de la casa? ¿Qué? ¿Pasó eso? ¿Nos sacó acaso de la casa? No. Pero ves, si es que si no tuvieras esa desconfianza conmigo, no andaría despejándome. Perdóname. Discúlpeme si lo hice pasar por un mal rato. Yo siempre voy a retribuir con mi lealtad todo su cariño. ¿Qué te dijo la Ema sobre las promotoras? No me he podido comunicar con ella. No sé, no me contesta el teléfono, es bien raro. Yo cacho que iba a tener tipo a su casa, algo así. Ay, Lora Cigarro. ¿Quién está fumando acá? Le pregunté a tu mamá y me dijo que no había problema, pero lo apagó. Sí. Veo que usted, señora, no hay cómo sacársela de encima. A ver, Raúl, es mi casa y Estela es mi invitada. ¿Cómo está, señora Estela? Muy bien, linda. Tú tienes una carita un poco cansada. Sí, estoy agotada. Bueno, si se van a quedar aquí conversando como grandes amigas, yo mejor me voy. Raúl. Raúl, ¿qué? Está bastante espeso el aire aquí. Chau, mi amor. ¿Qué te dije ya que no? ¿Deberías irte de vacaciones? No, no podría. Aunque estuviera de guata al sol, mi cabeza seguiría aquí. Ándate a Perú. En el país es increíble, en el norte. Mínate, ¿cómo me voy a ir a Perú? Hola. Ah, perdón. Me interrumpo, no, no. No, no, no. No se pregunten, me voy. Yo me voy. Miguel, por favor, siéntate, te sirvo. En serio. No, 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 no te preocupes, no tengo hambre. ¿Se siente bien, Miguel? Se ve un poco cansado. Sí, sí, tú un día un poquito largo, nada más. Pero, por favor, no me, no me trate que usted de tu TN. Bueno, usted también, entonces. Yo ya no estoy en el caso. Sí. Sí, por eso igual mantiene una amistad con Paula, ¿verdad? Sí, y así aprovecho de colaborar con la investigación. Ah, claro. ¿Y el perfecto está al tanto de todo esto? Miguel, ¿qué te pasa? La Jacqueline lo único que hace es ayudarme. Disculpe, papá. Tuve un día muy pesado. ¿Y supo algo de la hija de Agustín Correa? No, nada. Porque me enteré que la causante del accidente fue su cuñada Sara. Emma. 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 ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer. Pero si lo que me acabas de contar parece una historia terrible, ¿no? Es espantoso. Todavía no está comprobado, pero es espantoso. Horrible. Ahora, Emma está muy mal. Está desconsolada y... Está como loca. Y eso que ella siempre dijo que era para Carla que tenía algo que ver con su aborto y no la Sara. ¿Te das cuenta? Estuve durmiendo todo este tiempo con una persona que hizo algo así de terrible. No puedo creer. Yo lo siento mucho, Pedro. Pues si yo me llevo a tomar con la Sara, yo algo le voy a hacer. No, no, no. Raúl. Raúl, no. Ninguna persona en su sano en juicio haría una cosa así. ¿Te das cuenta? Ella está enferma. Absolutamente enferma. Oye, ¿y la Pascal? ¿Pascal? Bueno, no sé, tuvo una leve mejoría, pero sigue con el como inducido. Chucha. ¿Aló? ¿Aló, Pedro? ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Tú sabes algo de Emma? Pero, ¿cómo? No estaba contigo, weón. Sí, pero... Yo pensé que estaba durmiendo, pero no está. Pero tú eres, weón. Pero si tú la estabas cuidando, weón. Es que estábamos durmiendo. Pedro, tu hermana salió de no sé dónde, weón. Eh, te quiero, mi amor. Pásame a la tía Belén, por favor. Belén. Supe que Pedro te fue a ver a tu oficina. Después vamos a hablar de eso, ¿ya? Quería darte las gracias por cuidarme a Luca. Chao. Estaba hablando con... con mi amiga que me cuida de Lucas cuando yo no estoy con él. No, no te estoy pidiendo explicaciones. Yo me quiero acostar, don Fernando. Estoy muy cansada. Sí, disfruta tu última noche en esta casa. Ah, bueno, pero... también es su última noche, porque usted debiera haberse ido hoy, ¿o no? No. Mi situación es muy diferente a la tuya. A mí los problemas no me liquidan. En cambio a ti el agua te llegó al cuello definitivamente. No, no está todo dicho, don Fernando. Nosotros vamos a estar amarrados toda la vida. Mi hijo ya es un ruistarle. Puede que yo no sea la esposa de Pedro, pero soy la madre de su único heredero. Tú eres más tonta de lo que yo imaginaba. Ingenua es una palabra que te queda corta. En definitiva, estupidez. Si usted vino a insultarme, bueno, prepárese porque yo tengo una lista larga de cosas que yo le puedo decir. Esto se terminó, Sara. Solo he venido a disfrutar con mis propios ojos lo que tantas veces te advertí, tu caída. Has llegado hasta el fondo del pozo. Y de ahí ya no vas a salir, Sara. ¡Dá, córreo! ¡Dá, córreo! ¡Ay! ¡Dá, córreo! ¡Dá, córreo! ¡Dá, córreo! ¡Ay! Emma, me asustaste, tonta. ¿No estaba justo acostando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo sé, Tom. Quiero escuchar de tu propia boca. ¿Por qué?